Te dedico un padre a nuestro compañero En el nombre de tu nieto y tu familia Te dedico un padre a nuestro compañero En el nombre de tu pueblo sandinista Te secuestraron, te asesinaron Y creyeron que podrían borrar la pista La jauría de sedientos terroristas ¿Dónde está Bismar? El pueblo preguntó ¿Dónde estás papá? Tu nieto preguntó Bismar estás presente en el grito de la gente Que reclaman justicia y se castigue tu muerte Bismar estás presente en el grito de la gente Que reclaman justicia y se castigue tu muerte Te dedico un padre a nuestro compañero En el nombre de tu nieto y tu familia Te dedico un padre a nuestro compañero En el nombre de tu pueblo sandinista Te secuestraron, te asesinaron Y creyeron que podrían borrar la pista La jauría de sedientos terroristas ¿Dónde está Bismar? El pueblo preguntó ¿Dónde estás papá? Tu nieto preguntó Bismar estás presente en el grito de la gente Que reclaman justicia y se castigue tu muerte Bismar estás presente en el grito de la gente Que reclaman justicia y se castigue tu muerte Bismar estás presente en el grito de la gente Bismar estás presente en el grito de la gente Bismar estás presente en el grito de la gente Que reclaman justicia y se castigue tu muerte Bismar estás presente en el grito de la gente Te dedico un padre a nuestro compañero Amén